Esta música W es del maestro Felipe Peláez, Pipe Peláez, que celebra sus 20 años de carrera en un concierto en el Movistar Mañana, el sueño sinfónico. Sí señor, un sueño llamado sinfónico, sus 20 años de carrera, esta canción es tan natural y ahí se escuchan los arreglos que hizo el circuito, el sistema de escuelas de Venezuela para el disco, porque eso se grabó con esos músicos y Felipe Peláez se hizo acompañar de ese sistema nacional de orquestas. Originalmente Felipe Peláez, venezolano, ¿verdad? Sí señor, de Maracaibo, pero se escribió en La Guajira, es lo que se llama popularmente Maracucho, de hecho yo conozco Maicao gracias a Felipe, allá cuando todavía no, por allá íbamos a dar conferencias, él cantaba y daba la conferencia. ¿Ah sí? Claro. O sea que era... Él estaba chiquito. Bueno, bueno, los dos estaban... Conferencia con yo. Es de Felipe Peláez padre, no es colombiano, bueno, es... Sí, es colombiano, claro. Es maracucho, es ingeniero, es periodista, es comunicador social, que es el título universitario que consiguió, pero especialmente es un gran músico, un gran cantante y un gran productor musical. Don Felipe Peláez, maestro, bienvenido, buenos días. Néstor, buenos días, un abrazo para ti, con mucho cariño y por supuesto para toda la mesa, a todos los oyentes, un honor estar aquí, gracias. Señor ingeniero Felipe Peláez, bienvenido, ¿cómo va? Ingeniero. Gloria a Dios, estoy muy contento, bueno, mañana, ya ustedes lo han dicho, estoy a punto de vivir uno de los días más importantes en mi carrera, tengo lo que se llama en la costa un sustico sabroso para mañana. Sí, Pipe, este concierto, usted ha dado cien mil conciertos y se ha presentado en Colombia, fuera de Colombia, ha recorrido el mundo, el de mañana, ¿por qué lo tiene con ese sustico? Bueno, en Movistar Arena está pasando por un momento increíble o están pasando cosas increíbles por parte de mis colegas, han dejado la vara muy, muy, muy alta y por supuesto yo no me quiero quedar atrás, tengo una responsabilidad enorme, es mi público, es Bogotá, o sea, Bogotá tiene una magia muy particular, afortunadamente jugamos de local, pero el solo hecho de hacer un show sinfónico tiene una responsabilidad que me saca de mi zona de confort y tenemos que estar muy sincronizados. Felipe, ¿cuánta gente mañana en el Movistar espera llevar usted? Bueno, Néstor, ya gracias a Dios estamos prácticamente soldados, ya quedan unas cuantas entradas, un lleno total de seis mil personas mañana en el Movistar. Sí, eso quiere decir aforo total. ¿Y hay sorpresas previstas? Sí, bueno, ya no son tan sorpresas, tengo varios invitados especiales, va a estar, por ejemplo, Pipe Bueno, va a estar Chabuco, Carlos Huertas, Guzzi, Paola Jara, bueno, varios, 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 o por lo menos vamos a tener unos siete momentos. Esa quiere decir, se la vamos a meter toda. La idea es dejarla, pero arriba, bien, bien arriba, por eso estamos, pero en modo concentración en los ensayos, puliendo todos los detalles. Doctor Peláez, hay que decirle, doctor, porque también es doctor o no discauta. Ah, recibió la semana pasada. Sí, sí, en la Universidad de la Costa, en la Universidad de la Costa. Trátelo con respecto. El otro doctor Peláez. Dígale, doctor. Oye, ¿verdad? No caí en cuenta, ahora se ve el segundo. Entonces, ¿sabe cuál es la solución? Que le digan a usted, doctor Pipe, con eso no hay malentendidos. Correcto, correcto. Doctor Felipe, hablando de los invitados mañana en el Movistar Arena, ¿cómo ha sido la adaptación de ellos a las canciones suyas, versiones sinfónicas? Porque ya fue un trabajo grande unir una orquesta sinfónica con el Vallenato, que usted lo logró magistralmente con el disco. ¿Cómo ha sido el acople también de los invitados que van a estar con usted mañana en el Movistar Arena? Bueno, el primer trabajo es convencerlos, por supuesto que se montaran al bus, pero con cada uno he tenido como un espacio aparte, guitarra en mano y letra de la canción, mira, lo hacemos así, tú tomas esta parte, yo hago esta parte. O sea, hemos tenido como un ensayito previo antes de los ensayos definitivos que vamos a tener esta noche, pero ha sido con un modo muy armonioso y muy emocionante, la verdad, porque la gente va a disfrutar algo fuera de lo común y muy divertido, eso sí. Todas canciones, todas canciones suyas, es decir, ¿no va a haber como una tuya, una mía? No, no, todas canciones de nuestro catálogo, así es. Felipe, yo estaba pensando, bueno, de estos 20 años, afortunadamente te conozco muchos, estaba pensando allá en Albania, estábamos yendo a alguna de las acciones culturales que hacíamos en esa época, y estabas feliz por una canción que yo creo que fue como el boom, Borracha, recuerdo que me la mostraste en un CD, me la hiciste escuchar en un CD, entre Borracha y hoy han pasado muchas cosas, ¿verdad? Correcto, correcto, padre, sí es. Cuando miramos hacia atrás, bueno, el tiempo hace lo suyo, pero me siento tranquilo, me siento realizado, por eso creo que estoy ya viviendo esta etapa de formalizar o de hacer realidad mis sueños. Esto, creo que la pandemia me dejó muy claro que no podía postergar más como esos anhelos que tenía en el corazón. Afortunadamente son 20 años haciendo música, ya tenemos un catálogo con el cual puedo representar un show tranquilamente en tarima, así que no quise postergar más. El año pasado hicimos un sueño llamado Ranchera, un álbum que quedó muy lindo, son como álbumes muy conceptuales. Decidí finalizar un sueño llamado Sinfónico y seguiré soñando. Los que me conocen saben que yo no me quedo tranquilo, siempre estoy creando, siempre estoy motivado por buscar algo y buscar productos con excelencia. Algún día ensayé un artículo, creo que en el Heraldo, sobre el felipismo, tratando de ver cuáles son los temas que lo caracterizan, pero yo creo que fundamentalmente es la poesía, ¿verdad? Es el amor desde la locura. Correcto. Sí, sí, sí. Bueno, tú siempre has sido muy analítico, sobre todo con el estilo de mi composición. La poesía y por un amor sencillo, un amor basado en la armonía de lo básico, valga la redundancia, creo que siempre nos hemos caracterizado. Nunca me ha gustado ser, por ejemplo, manejar el lado lastimero del amor, del me muero llorando por tu culpa, sino más bien de exaltación, de conquista, de ven acá que te voy a querer bonito. Pipe, usted hablando en términos... ¿Ese puede ser el nombre de una canción? Ven aquí que te voy a querer bonito. Ahí le queda. No le diga porque él está siempre... O sea, inspírese en una canción, te voy a querer bonito, que ese nombre me parece chévere. Buen título, buen título. Eso no le queda difícil. Te voy a querer bonito. Háganle. Háganle y me la muestra después. Sí. Eso va. Pipe, en términos de música, usted ha hecho lo que ha querido. Ha hecho reggaetón, merengue, tal vez salsa, si mal no estoy, pero su origen ha sido el vallenato, o fue el vallenato, y quisiera que compartiera con nosotros esa evolución y su tesis sobre el nuevo vallenato que sigue siendo incomprendido. Sí, correcto. A mí la vida, mira, a mí la vida me ha dado la oportunidad de, primero, de nunca dejar de divertirme haciendo música. Para mí, en realidad, es una diversión. Yo grabo todavía con las mismas ansias de... Pareciera que nunca hubiera grabado. No se me acaba, ya no creo que se me acabe. En la costa decimos birria, esa birria de estar metido en el estudio y estar inventando algo. Por supuesto que el vallenato, más que un género musical, es para mí mi ADN, mi estilo de vida. Le agradezco todo lo que tengo prácticamente al vallenato. Pero siempre he tratado de explotar mi musicalidad hasta donde más pueda. Y se me han dado unas oportunidades muy bonitas. En cuanto a esta nueva generación de artistas, mira, yo vivo, primero vivo súper tranquilo porque tenemos con qué, como género vallenato, hay demasiado talento, hay muchos cantantes impresionantes, acordoneros, ni se diga. Hay una nueva generación de compositores también que viene haciendo cosas muy, muy interesantes. Tal vez lo único que yo ni siquiera critico, sino que hago reflexión, es que nos ha faltado como género, por ejemplo, trabajar unidos. Nos ha faltado como género creernos más el cuento, salir a invertir en dinero, en tiempo, espacio, imagen, proyección del producto. Darnos cuenta como género, incentivar a la nueva generación para que salgan. Hay otros países, hay otros mercados. Tenemos que estar a la altura de lo que sucede en la industria, de esta dinámica de industria musical que está tan ágil. Bueno, antes con una canción yo recuerdo que demorábamos seis meses trabajando. Hoy no, miles de canciones salen cada viernes en el mundo. Esto va cambiando. Pipe, ¿usted se sienta a escribir, a componer todos los días? No todos los días, pero sí trato de por lo menos hacer dos temas al mes. Eso, por ejemplo, en la pandemia, eso fue una alegría, Néstor, porque compuse más de 50 canciones en pandemia. Es decir, tenía todo el tiempo. Pude comprobar que la falta de tiempo sí tiene lo suyo. La falta de tiempo sirve. Pipe, usted tiene una cara de compositor, otra de cantante, otra de productor musical. ¿Usted se siente, si a usted le piden que se defina, ¿usted es más compositor o más cantante o más productor? Más compositor, por supuesto que más compositor. Es donde yo me siento que voy en mi 100%, es donde más me siento seguro. ¿Y quién es como compositor el cantante que mejor ha cantado su música? Caramba, esa es una excelente pregunta. Bueno, de los vallenatos, mis intérpretes preferidos siempre han sido, por ejemplo, Peter Manjarrés, el maestro Poncho Zuleta, el maestro Giancarlo Centeno. Por fuera del vallenato yo quedé... Pero en vallenato le faltó uno, Omar Gélez, ¿o no? Ah, no, pero ni se diga, por Dios, mi hermano Omar Gélez, al cual también le di varias canciones. Y él a mí, él a mí me ha dado muchas canciones. Eso que están escuchando al fondo, el amor más grande del planeta, la gente me la dio él a mí. Y por fuera del vallenato yo quedé, por ejemplo, siempre feliz cuando le di una canción a Cani García, con el maestro Gilberto Santa Rosa, también hemos hecho música linda siempre. Sí. Y el que mejor... Esta es la que le compuso Omar Gélez a usted, este es el amor más grande del planeta, ¿no? Así es, así es. ¿Y quién como compositor, fuera de Omar, quién como compositor es su favorito? En el vallenato admiro mucho la carrera y el legado de Fabián Corrales, del maestro Luis Egurola. Por fuera del vallenato y por fuera de todo, de todo, de todo, mi máximo ídolo de la vida se llama Juan Luis Guerra. Ok, ¿y con Juan Luis ha hecho, ha grabado alguna vez? Todavía no, he tenido la oportunidad de, bueno, de conocerlo, por supuesto, de interactuar un poco, y he grabado dos canciones de su autoría, pero no, ojalá que se me cumpla ese año. Sabe que ahora que usted lo menciona, que ese es el más más, el top de todos, hay algo en común, es que son, hay una cosa que no le dije, usted es compositor, cantante, productor, pero a mí me parece que también hay mucho de poesía en usted. Lo dijimos, claro. Entonces, y con Juan Luis Guerra tal vez tienen eso en común. Ay, hombre, gracias, Néstor. Para mí de verdad que es una, es un, es un sueño que tengo pendiente, imagínate, o sea, Juan Luis, todo lo que ha hecho, lo ha hecho siempre manejando, o sea, el grado de excelencia máximo, la verdad. Compositor ni se diga, todo lo que, o sea, no hay, no hay nadie que tenga un concepto que diga, no, que es Juan Luis, nada, nada, o sea, no conozco todavía la primera persona que no diga, wow, Juan Luis. De acuerdo, ese es el mega, el mega crack. Felipe, y viene, y viene va a estar en el festival. Va a estar en el festival Cordillera, ahorita en septiembre, señor, el 15 de, el 15 de septiembre va a estar en el escenario del Cordillera. Felipe, pero así como Juan Luis Guerra comparten esa, esa, esa poesía a la hora de escribir, también como él, ¿usted piensa en quién va a ser el intérprete de la canción o solo en la canción y luego alguien lo interpreta y le da el tono que usted estaba buscando? Eso, eso, eso es un excelente comentario. A ver, esto, esto de, a mí me han grabado ya aproximadamente desde el año 94 que me hicieron, que me grabaron mi primera canción, hasta el momento ya son alrededor de 300 canciones. Al principio yo recuerdo que me grabaron dos canciones, al año siguiente me grabaron como cinco, ya cuando, cuando ya comencé a ser conocido en el ámbito y entonces ya me grabaron 15, ya luego fueron como 20 y pico, ya luego fueron, o sea, ya llegó un momento, llegó un momento en que me tocaba, me tocaba producir, es decir, pensar en mi composición como desde el punto de vista comercial, no podía quedarme cruzado de brazos, ¿verdad?, esperando a tener una novia nueva o a pelear con mi novia para escribir una canción. Al principio era totalmente 100% fiel a mis vivencias, ya luego comprendí que tenía que también realizar un ejercicio de producción comercial. En ese orden de ideas aprendí también a desarrollar técnicas, por así decirlo, de composición, canciones que me mandaban hacer, requiero, por favor, por ejemplo, un Poncho Zuleta, Felipe, quiero que me hagas esta canción que hable más o menos de esta temática, correcto. Iván Villazón, oye, mira, nadie, hace años que nadie habla de esto en una canción, ¿será que la sé correcto? Entonces me encerraba a escribirles también por pedido, por así decirlo, y cuando no me las pedían también me las imaginaba, empezaba a analizar los listados que está pegando aquí, que está pegando allá, ok, entonces me gustaría desarrollar una, o sea, he hecho de cuánto ejercicio a la hora de desarrollar mi labor creativa. Hubo una época, por ejemplo, que escribía primero el título, oye, este título me gusta, te voy a querer bonito, voy a ver que sale de aquí, ta, 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 pero tenía que desarrollar cuando en años anteriores. Ah, bueno, si escribe, si escribe, te voy a querer bonito, yo voy ahí, ¿no? Va con regalías. Ahí vamos, ahí vamos. Mire, Pipe.